Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y que han estado con nosotros a través de todo este año. Gracias a Dios ya estamos cumpliendo con este programa un año, cinco meses, que se escucha fácil, pero no, ha pasado el tiempo muy rápido. Y hoy traemos un tema muy bonito para ustedes, es nuestro último programa en vivo de este año, gracias a Dios. Y nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas, yo soy su amiga Patti Portugal y Ulises Ochoa, somos los que conducimos en vivo este programa cada semana. Y hoy queremos compartir contigo el nacimiento de Jesús que está en Lucas capítulo 2, versículo a partir del 1 y dice, Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dice aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor en el siguiente versículo número 10, 10 y 11. Entonces, fíjate bien, gracias a Dios que podemos recordar cada año lo que es el nacimiento de Cristo. Nosotros lo conocemos como Navidad. Navidad cada año la estamos festejando y se festeja casi en todo el mundo y significa natividad, nacimiento es Navidad. Por eso es Navidad. Fíjate, alguna persona me decía que por qué en estas fechas todo mundo es más feliz que el resto del año. Y entonces yo decía que no, que el impartimiento de Jesucristo en nuestro corazón nos tiene que hacer feliz cada día y no solamente en estas fechas. Y han pasado más de dos mil años que ha nacido nuestro salvador Jesucristo. Primero nació en Jesús. Jesús fue el hombre que anduvo entre nosotros y que después se hizo, después de la resurrección de él, la muerte en la cruz y su resurrección. A partir de ahí es Cristo, Cristo encarnado. Entonces, Cristo encarnado en Jesús, en aquel niño que nació en Belén y que todos nosotros tenemos que festejar que en cada año nosotros sea nuestro principal invitado Jesucristo en nuestra celebración. Porque hoy en día como que se han perdido ya, Ulises, mucho la celebración de lo que realmente significa la Navidad. Sí, es importante. Muy buenos días a cada una de las personas que nos está haciendo favor de sintonizar y escuchar a través de las redes sociales. Es importante entender lo que Dios quiso mostrar en el tiempo y en la historia, ¿no? Es muy importante entender eso porque hoy a lo largo del tiempo se ha diluido y hoy debemos como hijos de Dios ser cuidadosos de no dejarnos envolver con el espíritu de la época, el mal llamado, el espíritu de la Navidad, ¿no? Más bien nosotros como hijos tenemos que ser llamados, sino tenemos que ser transformados por el espíritu de la revelación, que es conocer a Cristo de una manera más profunda y más íntima. Hay una controvencia, por así decirlo, a lo largo de estos temas porque mucha gente dicen, tienen cada uno sus propios argumentos, pero la gente se deja envolver de alguna manera por el mal espíritu llamado así, el espíritu de la Navidad. Y han cambiado su encarnación, su victoria y por placer terrenal de alguna manera, ¿no? Y entonces hoy la gente está más preocupada, más ocupada en qué voy a dar o qué voy a recibir en lugar de que cómo puedo conocer más a Cristo y cómo puedo tener esta experiencia en mi vida con Cristo Jesús. Lo maravilloso de Dios es que el Dios poderoso se hace carne, se encarna en la escritura que tú acabas de leer, se hace carne, viene y habita a nosotros con un propósito, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo hace una declaración impresionante y grande que aquella expresión del Dios eterno decide introducirse a nuestro tiempo. Es decir, la eternidad se va a encapsular en un hombre llamado Jesús y va a estar limitada al tiempo y al espacio. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios manifestado en carne, justificado por el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo recibido, arriba en gloria. Entonces, hay una frase que el apóstol Pablo habla y dice que esto es indiscutible. La primera frase denota grandeza de este misterio y es una afirmación. Pablo lo pone, es indiscutible. Es decir, no se puede negar. Cuando algo es indiscutible, no se puede negar. Esta afirmación hace diciendo, Dios se ha hecho manifiesto en carne. Y aparte, hay un antes y después, porque incluso en la historia registra antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el mismo hecho histórico registra que esto es algo indiscutible. Este misterio, Dios haciéndose carne, es algo indiscutible. Sí, claro que sí, porque es un hecho que fue legal y que viene a transformar toda la historia de la humanidad y que es un legado de nuestro Dios que viene, es como un parte aguas, que así lo hemos dicho, que es antes de Cristo y después de Cristo. Todas las cosas que suceden. Entonces, que esta Navidad realmente el invitado principal en nuestras vidas sea Cristo, sea Jesucristo. Porque hoy en día como que la tradición ha venido a modificar con cada año cuál es la verdadera celebración en nuestras familias y en nuestros corazones. Porque estamos invitando más a otro personaje que realmente fue creado, pero que es Santa Claus, como lo conocemos Santa Claus o Papá Noel. Entonces, esto suena muy romántico y muy bonito. Digo, a través del tiempo, ¿qué te va a traer Santa Claus o qué te va a traer Santa Claus o Papá Noel? Pero realmente el que tenemos que celebrar es el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas y cómo él triunfó su victoria y que esa victoria, cuando él es crucificado, nos la transmite a nosotros. Y él dice, consumado es. Entonces, todas estas cosas, nosotros tenemos que hacer como un análisis ya, Ulises, de cada vez que estamos celebrando la Navidad, ¿qué es lo que realmente estamos celebrando? ¿Qué es lo que realmente estamos esperando? Y si solamente tenemos que ser felices en este tiempo o es durante todo el año. Bueno, yo creo que aquellos que han entendido verdaderamente el nacimiento de Cristo, la natividad, el nacimiento de Cristo, la grandeza de este misterio, que es indiscutible, que no tiene, que Pablo lo dice esto, se tiene que aceptar sin controversia y sin contradicción alguna. Incluso, como decía hace un momento, algo la historia ha cambiado un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces, mucha gente no entiende la grandeza de este nacimiento, mucha gente incluso tratan de descalificar y es una realidad, que dicen que Jesús no nació en esta fecha, en fin, sacan muchísimas conclusiones. Y entonces, no es la fecha lo que celebramos, celebramos un acontecimiento, es un evento donde el Dios eterno decide introducirse en el tiempo. Y al decidirse introducir en el tiempo, se hace carne, ¿no? Y cuando se hace carne, viene con un propósito bien específico. Y entonces, esto no entra a la especulación, esto no entra a la imaginación del hombre. Hay un hecho histórico, es innegable. Hay un hecho que es histórico, hay un hecho que no solamente es histórico, sino también biográfico. Y hay un hecho arqueológico que habla acerca de Cristo, ¿no? Del nacimiento de Cristo. Y entonces, Pablo en otras palabras dice que esto es veraz, fiel y verdadero, ¿no? Esto es algo, esto que es una palabra fiel y digna para ser recibido por todos, ¿no? Entonces, este entendimiento, cuando tú entiendes la natividad, la grandeza de la natividad, Dios se hace carne con un propósito y entonces ahí dejamos de especular, por así decirlo, ¿no? La gente dice que celebramos, que hacemos, invitemos a, como tú lo acabas de decir, que nuestro invitado de honor sea Jesucristo. Pero no solamente en este tiempo, sino en todo el tiempo. O sea, el entender que nosotros, como hijos de Dios, vivimos en Cristo y tenemos la grandeza y la certeza y la convicción de que Dios habita en nosotros, entonces nosotros tenemos que aceptar la Escritura. El apóstol dice, esto es algo indiscutible, esto es algo que no se, no entra a controversia. Por eso, los ángeles lo afirman, ¿no? Y vienen dando a, dando ese testimonio de lo que Dios ha hecho. Claro que sí, los ángeles, de hecho, quisieran tomar el papel de nosotros, inclusive como hijos, para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y es increíble, ¿no? Porque a veces el ser humano dice, bueno, yo quisiera ser un angelito, ¿no? Pero, o un querubín, pero no, un querubín no, porque tiene muchos ojos y mejor me quedo con mis dos ojitos, ¿no? Pero, pero los ángeles siempre han reconocido a Jesucristo como el Señor, como Dios, como el Señor, como nuestro Salvador. Y es quien debe de morar en nuestras vidas y en nuestros corazones cada día. Porque Él no dice que solamente debemos de festejarlo en estas fechas, sino que Él ha sido impartido en nosotros, que Él vive con nosotros, vive en nosotros. Y que cada día, a partir de que tú lo aceptas como Jesucristo, como tu Salvador personal, Él está en ti, vive en ti y jamás te va a dejar, jamás se va a ir porque tú eres su Hijo. Él es, Él es nuestro Salvador, Él es Dios. Entonces, realmente nosotros tenemos que como revalorar, como rectificar, revisar cuáles son mis motivaciones realmente de lo que estoy festejando. Y si solamente en estas fechas o si todo el año le voy a entregar mi vida a Cristo. Si todo el año lo voy a amar, si todo el año lo voy a servir, si todo el año va a estar conmigo y yo le voy a permitir que crezca más en mí o solo en estas fechas. Sí, todo esto te decía, es algo que no se llega a comprender. La gente más bien se guía por lo que la sociedad habla, ¿no? Y como te digo, hablan del mal llamado espíritu de la Navidad, ¿no? Al final de cuentas, este es un misterio que el apóstol Pablo dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Entonces, la palabra grande viene de megas, que esto demuestra algo fuerte, algo enorme, donde todo lo que Dios ha planeado y ha deseado para la humanidad, tiene un inicio y tiene un cumplimiento en Cristo. Es decir, es algo que no lo podemos calcular. Y luego dice, indiscutible, grande es el misterio. Y cuando hablamos de misterio, no estamos hablando de algo oculto, algo que está escondido, algo que no la idea de algo como que extraño, sino más bien es una cuestión, tampoco es de suspenso o acertijo o algo oculto sin resolver. No, Dios le ha placido, le ha placido que se revele su hijo y venga a tomar forma de hombre y se encarna. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el hecho de que el acontecimiento, el acontecimiento, el hecho de que Cristo haya venido, haya nacido, y como dice también el apóstol Pablo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y todo es el hecho de que llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan y un propósito eterno en cada uno de nosotros, no solamente para celebrar una fecha, para adquirir el conocimiento de este magno evento, de esta grandeza. Dios lo habla y lo manifiesta de una manera hoy. Porque Pablo como que lo descifra, porque este misterio que estuvo oculto a través de los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento había, todo apuntaba a una profecía, todo apuntaba a gradualmente, hubo una revelación parcial, por así decirlo, donde había solamente una, había una, es una palabra profética acerca del Mesías. Y todo este misterio, Dios lo empieza a dar a conocer, y lo dio a conocer gradualmente a través de los profetas. Pero en el Hijo tiene el cumplimiento. Y esto es lo maravilloso, porque ya aquí ya no tenemos incertidumbre de lo que todavía está oculto, sino ahora es manifestado. Y para que nos sea, para que podamos entender esto, tenemos que, nos tiene que ser revelado. Aquí hay una diferencia. Mucha gente tiene información del nacimiento de Cristo, pero no tiene la revelación de lo que produjo ese nacimiento. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer un alto, y como dices, evaluar mis motivaciones, y poder entender por qué estoy haciendo este acontecimiento, qué es lo que trajo este acontecimiento a mi vida, qué es lo que hay, lo que yo necesito comprender en este acontecimiento. Y entonces yo necesito entender que el Dios eterno decide en el tiempo, en su eternidad, encapsularse en nuestro tiempo. Entonces el caídos de Dios viene a nuestro cronos para poder hacer una diferencia en cada uno de nosotros como hombres. La gente no lo puede entender de esa manera. La gente celebra fiesta, francachela, celebra que me van a dar un regalo, celebra que es tiempo de vacaciones, pero nosotros tenemos que entender y comprender que nos ha sido dado un misterio que es revelado en el tiempo y que ese misterio es grande y que ese misterio es indiscutible, que no hay nadie que pueda negar que Cristo no nació, no hay nadie que pueda negar que Cristo no vino a este mundo. Y entonces esto es lo maravilloso de esto. Hay una grandeza en este nacimiento, en esta natividad, pero a lo largo del tiempo se ha venido diluyendo. Sí, como que la mercadotecnia se ha apoderado de estas fechas, se ha apoderado de lo que realmente significa la Navidad. Pero los hijos de Dios sabemos lo que significa, lo que el cambio, el parteaguas, lo que la historia hizo cuando nosotros morimos a través del pecado con Adán, que fue un hombre. Ahora venimos a tener vida eterna a través de nuestro Salvador, que también fue un hombre, es un hombre, que fue hecho carne, que anduvo entre nosotros, pero que asciende con el Padre en un cuerpo glorificado y que es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que como que hacer a un lado la mercadotecnia, hacerla a un lado y darnos cuenta que realmente fue un plan, un plan escondido de nuestro Padre, de Dios, pero que él nunca iba a fallar el propósito que Dios tenía. Aunque haya fallado Adán, de todas maneras Dios no iba a fallar en el propósito y él iba a mandar a su Hijo, que ya estaba planeado desde la eternidad, para que nosotros, el mundo, fuese reconciliado con él, hablando del ser humano y de todas las cosas reconciliadas con el Padre. Entonces como que la mercadotecnia sí tenemos que hacerla a un lado y la costumbre de dar regalos es porque los reyes de Oriente llegaron a ver a nuestro Salvador cuando estaba en el pesebre y le llevaron algunos presentes, que fue oro, incienso y mirra. Entonces como que eso se quedó, como que los regalos vienen de un personaje que realmente no existe y que se le han llamado Papá Noel o Santa Claus. ¿Ves cómo han como que hecho una mezcla de todas las tradiciones, de todas nuestras, lo que nosotros conocemos de la Navidad, inclusive de piñatas y de muchas cosas hay como una mezcla. Entonces hay que separarlo. Nosotros, los hijos de Dios, lo que estamos festejando es el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Cada año se festeja en estas fechas, pero realmente no se sabe exactamente cuándo fue que nació. Algunos eruditos dicen que en septiembre, otros dicen que en diciembre. Entonces, bueno, la fecha es lo de menos. Entonces, el hecho es que Él nació y es nuestro Salvador. Sí, es lo que nos podemos quedar, por así decirlo, particularmente en este mes, tenemos que entender que la natividad, que es el nacimiento de la vida, donde la vida se da a conocer a los hombres y esa vida nos va a llevar a la plenitud. Entonces, al plan plenitud y al plan eterno de todo lo que Dios ha planeado. Entonces, gracias al plan de Dios, gracias a la misericordia de Dios, nos dio a su Hijo. Y esto es lo maravilloso. La gente tiene que entender que no celebramos este... ¿A Santa Claus? No, no, no. La gente tiene que entender que celebramos la vida, el nacimiento. Dios, siendo hombre, se encarna. Y entonces es precisamente los ángeles quien anuncian este glorioso acontecimiento. Y este acontecimiento es donde toda la creación se une a que entienda el propósito eterno de Dios y el propósito eterno del Padre al darnos a conocer a su Hijo y a entrar al tiempo. Y los ángeles comienzan diciendo, no teman porque es un día de gran gozo, ¿no? En lugar de tener temor, tiene que haber gozo. En lugar de tener incertidumbre, tiene que haber alegría. En lugar de tener alguna situación, tenemos que tener entendimiento porque la eternidad viene y absorbe lo temporal. Por eso dice en la Escritura, no teman. Cuando Cristo decide encarnarse, el temor del corazón de los hombres tiene que ser disuelto. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué es importante la vida? Porque el temor es disuelto en el corazón de los hombres porque precisamente hoy hay nuevas de gran gozo. Lo que era incertidumbre para aquellos en aquel tiempo donde no había una respuesta, Dios le place dar una respuesta a través de su Hijo. Y entonces los ángeles vienen y dicen, no teman. Y entonces no tiene que haber temor en nuestros corazones. Hoy nació la vida, que es Cristo. Y Cristo ya está, nació hace más de dos mil años. Y hoy es un buen día para que toda gente conozca la vida. Y la vida es Cristo. Y la gente que anda sin esperanza, por así decirlo, paradójicamente, aquí hay, déjame hacer un paréntesis, aquí en este tiempo, paradójicamente, pareciera ser uno de los meses más alegres, pareciera ser uno de los meses más de mucha algarabía, pero también es uno de los meses de mayores suicidios. Porque la gente no entiende la vida. La gente no entiende la vida. Porque se sienten vacíos, se sienten tristes, se sienten que no tienen familia, se sienten que no han perdido. Pero Cristo vino a lo eterno, vino a absorber lo temporal. Y lo primero que dice, no tengan temor, no tengan miedo, porque hay una gran noticia. ¿Y cuál es la gran noticia? Cristo vino y se encarnó en este mundo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él y conocer el plan eterno. ¿Y cuál es la razón para que el temor se disuelva y que se manifieste el plan de Dios? Por eso dice la Escritura, en el Evangelio que tú leíste, dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y entonces aquí está la palabra determinada. El hecho de encarnarse Jesús o Cristo y encarnarse en este mundo, lo eterno, llegar a lo temporal, tiene un propósito que en ese momento la gente conociera, número uno, cuál es la razón de este nacimiento, que había nacido, que Cristo Jesús, el Salvador. Y entonces los ángeles dan ese testimonio ahora que nosotros entendemos y conocemos que estamos en Cristo, que tenemos que entender que en estos tiempos, en estos tiempos, nosotros tenemos que tener ese mismo agradecimiento, que en estos tiempos de alegría, de familiaridad, de camaradería, surja la misma pasión y el mismo entusiasmo de los ángeles, dar a conocer las buenas nuevas. Dar a conocer las buenas nuevas no es más que Cristo nació, se hizo hombre, se hizo carne para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, esa gente que no tiene vida, que no tiene entendimiento, puede recibir la vida de Cristo y entonces pueda sentir esa valor, sentirse importante, porque la verdad, estamos viviendo un tiempo muy complicado. Por un lado, gente celebrando cosas que no entiende, gente gastando y celebrando en la mercadotecnia, pero por otro lado, tenemos gente que no está entendiendo el nacimiento de Cristo y que se quita la vida. Sí, bueno, en este primer segmento queremos entonces decirte que nosotros vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo y no la mercadotecnia, que la luz, esa luz que nosotros ponemos en nuestros hogares, que ponemos luces en el árbol y en la casa y todo eso, realmente es la luz de Jesucristo, nuestro Salvador, en nuestras vidas y que nosotros debemos de ser luz para los demás, que esa luz que Jesucristo nos ha dado, no la podemos esconder ni la podemos tener debajo de un almud, dice la palabra, pero que nosotros tenemos que ser luz, luz para las naciones. Por eso se representa con esas luces de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque en cada hogar existe esa luz para compartir con los demás. Entonces recuerda que los reyes que vinieron de Oriente, vinieron a honrar a nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Salvador y le trajeron presentes, presentes para el rey, porque decían, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está? Aunque ellos no estaban cerca, pero sabían, se les había revelado, que había nacido el rey, el Salvador del mundo. Entonces, por un momento, hagamos esa recapacitación, recapacitar sobre qué es lo que estamos festejando. Recuerda que el personaje de Santa Claus era una leyenda, era una leyenda que viene de los países nórdicos, Noruega, por allá de esos países en donde había un personaje que daba obsequios a los niños, en estas fechas, pero ese personaje puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier otra persona que en su corazón esté, dar esos obsequios a los niños que no tienen un regalo en estas fechas o nunca lo tienen, que eso nazca en nuestros corazones, el ser generosos con todas las personas, que ese personaje podemos ser nosotros y que realmente un refresco muy conocido en nuestro país vino a traer esa imagen como imagen de la Navidad, del espíritu de la Navidad, pero que realmente es mercadotecnia, que realmente lo que debemos de festejar es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Ok, vamos a un corte y regresamos, no te vayas, seguimos en el siguiente segmento. Este 28 de diciembre a las 16 horas, concierto de fin de año, en el Centro Social Potrero La Laguna, Avenida Presidentes a un costado del Canal Cartagena, de Colombia para México, el Quintese, Nayot Worship, Grupo David, venta de boletos 55-35-04-38-33. ¡No faltes! La Secretaría de Educación Cristiana Evangelica a través del Instituto Teológico San Pablo convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al Ministerio Pastoral para que asistan al plantel Ojo de Aguatecama que Estado de México ubicado en calle Paseo de las Carretas, lote 54, número 39, Colonia Rancho Aéreo, Código Postal 5577-0 en el municipio de Tecámac a solicitar su inscripción al Semestre Propedéutico 2020 si cuentas con los siguientes requisitos Ser una persona de buen testimonio y solvencia moral Ser estudiante y o trabajador Tener una fuente de ingresos y contar con disponibilidad de horario El trámite de ingresos se llevará a cabo ante la Subdirección Administrativa del Plantel del Instituto Teológico San Pablo durante las fechas indicadas de 9 a 12 horas No faltes para mayores informes comunícate a los teléfonos 55-59-38-57-35 o al 55-61-64-8028 Te esperamos Nadie puede predecir el futuro Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece necesitas un sistema inmunitario fuerte Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4-Light Transfer Factor en tu vida Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse A cada paso que das estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud Los productos 4-Light Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer responder y recordar posibles amenazas Nuestro producto más emblemático 4-Light Transfer Factor Tri-Factor Formula estimula educa y equilibra el sistema inmunitario 4-Light Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula el producto de mayor venta de 4-Light combina los beneficios de 4-Light Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437% el futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy elige bien construye una vida mejor este 28 de diciembre a las 16 horas concierto de fin de año en el centro social Potrero La Laguna avenida Presidentes a un costado del canal Cartagena de Colombia para México el Quintese Nayot Warship Grupo David venta de boletos 55-35-04-38-33 no faltes la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica a través del Instituto Teológico San Pablo convoca a todos los miembros en plena comunión de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y a los miembros de la Iglesia Cristiana en general que han recibido el llamado de Dios al Ministerio Pastoral para que asistan al plantel Ojo de Agua Tecámac Estado de México ubicado en calle Paseo de las Carretas lote 54 número 39 colonia Rancho Aéreo código postal 55-77-0 en el municipio de Tecámac a solicitar su inscripción al semestre propedéutico 2020 si cuentas con los siguientes requisitos ser una persona de buen testimonio Bueno, continuamos con nuestro tema el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Navidad o Natividad y tú comentabas hace unos momentos Ulises algo muy muy importante y comentabas decías que 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 por qué porque hay tanto sentimiento tanto en estas fechas como en el año nuevo de ese sentimiento de vacío ese sentimiento de soledad ese sentimiento de las personas que no pueden entender que Jesucristo mora en ellos o quizás no lo han conocido y tienen ese sentimiento de que están solos en el mundo y por lo tanto están deprimidos y es el tiempo en que más suicidios hay en todo el mundo no solamente en nuestro país sino en todo el mundo entonces ¿cuál será esa esa razón bueno ese motivo la gente la gente cuando hablamos acerca de Jesús o Jesucristo inmediatamente lo relaciona como con una religión ese es uno de los puntos que cuando lo canta entonces bueno es que Cristo dice no me hables de religión y entonces se privan de un principio maravilloso que ese principio maravilloso es entender que la vida que es Cristo vino a este mundo para darnos vida y también nosotros tenemos una responsabilidad con los como lo hicieron los ángeles la responsabilidad que nosotros tenemos hoy es entender y comprender que como hijos tenemos que ser portadores de esas buenas noticias lo eterno vino a lo temporal para dar para dar vida y esa vida es 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 maravillosa entonces mucha gente no entiende porque así como ha habido mercadotecnia para para hablar de la de la navidad para hablar de de un hombre de un personaje y de de algo ficticio también ha habido una mercadotecnia para hablar acerca de la de Cristo como una religión y no es Cristo no es una religión Cristo es el rey el Dios eterno que decide encarnarse en el tiempo y en en un momento y en un tiempo correcto por eso el apóstol Pablo dice indiscutible grande es el misterio de la piedad Dios Dios se hace carne y entonces cuando uno entiende lo primero que los ángeles vienen es decir no tengan temor porque lo lo eterno va a absorber lo temporal y aquí está nosotros tenemos que entender que Cristo no es una religión Cristo es el el hijo encarnado que viene a este mundo para darnos vida y vida abundante entonces la gente se priva de una de una de una información por así decirlo cuando lo 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 meten en un esquema de religión por otro lado también tenemos que entender que como seres humanos y como personas tenemos necesidades y muchas muchas de las cosas que nosotros vivimos estamos estamos atorados por lo temporal mucha gente cree que no es importante mucha gente cree que no es valiosa mucha gente cree que no es realmente importante para los para la gente sin embargo el hecho de tener vida el hecho de tener despertar el día de hoy somos importantes para Dios porque él nos dio la vida nos dio la razón de ser de esto entonces mucha gente entra como en una en una etapa melancólica una etapa depresiva que hoy se manifiesta más porque porque hay un vacío la gente cuando tiene vacíos en el corazón los va a tratar de llenar y hay mucha gente que oculta sus vacíos diciendo bueno pues yo me voy a la fiesta es un tiempo de francachela entonces empieza empieza de fiesta en fiesta de reunión en reunión de comida en comida para no sentir el vacío y los excesos en todos los aspectos se dan porque porque trata de llenar un vacío cuando tú tú entiendes el nacimiento de Cristo y no lo entiendes desde un punto de vista religioso sino de un punto desde el punto de vista del plan eterno de Dios el plan eterno de Dios viene tiene un cumplimiento Dios planeó en su eternidad darnos un medio y a nuestro alcance fue anunciado por todos los profetas y fue manifestado en este tiempo lo que era oculto lo que estaba oculto en sombras tipos y figuras en el antiguo testamento hoy a nosotros nos es manifiesto en la vida de Cristo y entonces porque es importante esto porque la gente tiene que entender que Cristo no es una religión Cristo es el hijo unigénito de Dios que se encarna a este mundo absorbiendo lo temporal lo eterno absorbe lo temporal para manifestar vida entonces lo primero que vino a dar Cristo es vida es dar vida y vida en abundancia por eso te digo que la gente tiene una mala percepción acerca de esto poco a poco a lo largo de los años se ha diluido el mensaje central el mensaje central de la natividad del nacimiento de vida independientemente la fecha es un evento un evento es un antes y un después por eso cuando este evento llega a la vida de las personas hay un antes y un después antes vivíamos en temor antes vivíamos en tristeza antes vivíamos en angustia hoy tenemos esperanza hoy tenemos vida hoy tenemos seguridad antes no sabíamos cómo resolver las cosas hoy en Cristo tenemos la manera de resolver las cosas por eso es importante que nosotros como los ángeles hablemos que no es un tiempo de temor es un tiempo de gran gozo que viene Jesús para dar vida y una vida abundante y entonces es ahí donde las personas necesitan entender que Cristo no es una religión cuando la persona entiende que Cristo no es una religión sino es el Rey que viene a darnos vida su perspectiva tiene que cambiar desafortunadamente vuelvo aquí hemos hablado de muchas cosas culturas paradigmas modelos y ahí es todo lo que infecta porque cuando viene Cristo a lo eterno a lo temporal entonces lo eterno va a afectar mi vida tiene que afectar mi vida y entonces es ahí donde yo puedo confiar y debo confiar que que esto eterno vino a darse para conocer en el tiempo y lo primero que tengo que entender lo primero que tengo que comprender es que Dios cumple sus promesas y Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros en Jesucristo y entonces si Dios fue manifestado en carne es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros entonces es ahí donde la gente porque hay tanta gente que no comprende porque está plagado de tradición está plagado de de incluso su misma su misma vida su misma manera de pensar le dice que no hay esperanza si fíjate bien las personas que sienten ese vacío es porque no han entendido que Jesucristo vive en ellos y con ellos cada día porque el ser humano siente vacío cuando se siente solo cuando se siente insatisfecho cuando está aislado y nosotros los seres humanos no estamos hechos para estar aislados sino estamos hechos para estar en convivencia y en convivencia con nuestro Señor Jesucristo cada día él es el único que puede llenar esos vacíos que el ser humano puede sentir es el único que dice yo estoy aquí no te voy a dejar nunca estaré contigo todos los días hasta el fin y mandaré al Consolador que esté contigo todos los días entonces eso es lo que no ha entendido la humanidad que Jesucristo vive dentro de nosotros vive en nosotros el Espíritu Santo y que nunca estamos solos que nunca hemos estado y nunca vamos a estar solos realmente las personas deben de entender que Jesucristo no es una religión que es el Salvador es nuestro Salvador es nuestro Señor el Señor de nuestra vida no es una religión porque hoy en día se llaman cristianos muchos muchas religiones existentes se llaman cristianos somos cristianos pero realmente Cristo nunca dijo hágase la religión cristiana realmente la iglesia comenzó con los del camino los del camino los que iban diciendo por el camino lo que habían visto los 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 milagros que habían visto de Jesucristo lo que había pasado con ellos eran sus testimonios eso era pero hoy en día se 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 ha hecho esa religión y hoy todos se llaman cristianos y realmente no somos hijos somos hijos de Dios y tenemos una identidad y esa identidad es de hijo no de pecador no de no de perdido el perdido el pecador la pecadora no en Cristo somos justificados y somos hijos y cuando podemos entender o el ser humano puede entender que tiene esa identidad de hijo entonces nunca más se va a volver a sentir solo si es importante que las personas entiendan que que Cristo es vida no y entonces lo Dios no necesitaba de la historia para darse a conocer sin embargo irrumpe la historia para dar a conocer a su hijo y ahora que da a conocer a su hijo esa es la gran diferencia él se encarna lo eterno se encarna para y se limita a lo temporal a una condición humana para que todos los hombres reciban una naturaleza divina ese es el plan Cristo viene a esta tierra se encarna pero no solamente se encarna en una forma de hombre cumple el plan de Dios y cumple todo el plan de Dios que reconcilia al ser humano con Dios y entonces eso es lo maravilloso de la natividad Dios ha hecho carne para darnos esperanza antes el hombre no tenía esperanza pero ahora en Cristo hay esperanza antes el hombre no tenía no tenía certeza ahora en Cristo hay certeza antes el hombre no conocía los tiempos ahora en él se conocen los tiempos porque porque él es el cumplimiento de todas las cosas desafortunadamente desafortunadamente como te dije hace un momento tanto hay mercadotecnia para para el aspecto de del mal llamado espíritu de Navidad cuando hay una mercadotecnia mal enfocada al interior del de lo que es el evangelio del reino de Dios Jesucristo no es una religión Jesucristo es el hijo encarnado que viene bajo la ley cumpliendo un propósito para reconciliar al mundo con Dios y dar vida eso es lo maravilloso de este mensaje eso es lo maravilloso de poder entender y comprender esto si la gente pudiera entender y darle oportunidad a Cristo a que le a que esa vida que es él la y esa gente reciba esa vida entonces estamos casi seguros y convencidos que las cosas que ellos están viviendo van a ser transformadas ¿por qué? porque el ser humano está viviendo situaciones difíciles complejas hoy hay una serie de factores hay muchos factores sociales económicos políticos familiares religiosos que están afectando al ser humano y el ser humano vive en estrés y al vivir en estrés entonces no encuentra una respuesta exactamente vive en estrés casi esa es la enfermedad del siglo 21 el estrés y que es lo que tenemos que tratar de evitar siempre pero no el ser humano se siente solo hay un vacío en su corazón y yo quiero decirte que si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador personal no estás solo él siempre ha estado contigo y estará contigo siempre nunca más vas a estar solo yo escuchaba leía una palabra en la Biblia hace tiempo que decía que él es padre de huérfanos él es padre de huérfanos entonces y él cuida de las viudas entonces realmente si nosotros entendemos nuestra identidad como hijos tenemos un padre aunque terrenalmente quizás algunas personas no tengan papá o mamá ya o no tengan mucha familia cercana o algo así no están solos de todas maneras no están solos porque Dios es tu padre nunca más vas a sentir ese vacío esa soledad porque tú tienes una identidad de hijo por eso existen hoy tantos suicidios porque hay un vacío porque se sienten fracasados porque no están totalmente solos según ellos pero nosotros como iglesia tenemos que hacer nuestra parte y no nada más estar en nuestros trabajos y trabajando trabajando en la escuela o la actividad que tengas sino tu responsabilidad es hablar de Cristo donde quiera que tú te muevas donde quiera que tú estés donde quiera que trabajes seas empresario seas maestro seas empleado seas lo que seas ama de casa nuestro trabajo es precisamente hablar de Cristo y cuando la iglesia haya hecho su trabajo bien entonces se verá reflejado menos suicidios ¿por qué? porque han entendido que son hijos y que no están solos sí por eso yo insisto tenemos que asumir esa esa voz que los ángeles vinieron y hoy nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una voz la iglesia tiene una voz y no tiene que haber temor en una sociedad inmersa en temor ¿por qué? porque no solamente Dios conoce los tiempos sino también cumple sus promesas cuando cuando la gente hace una cuando hagamos un estudio de todo lo que fue profetizado acerca de Cristo en todo el Antiguo Testamento en todos los escritos entonces viene un cumplimiento de esa promesa y eso es maravilloso porque si Dios cumple su promesa si Dios está ahí haciendo que las promesas se cumplan entonces quiere decir que él va a cumplir todo lo que él ha prometido y entonces es ahí donde nosotros podemos descansar en un Dios de promesa que nos dio la más excelente que es a su hijo y entonces es ahí donde nosotros podemos disfrutar de esa comunión con Cristo para poder hacerlo obviamente nos tiene que ser revelado para informarle a la gente y darle testimonio acerca de esa verdad que es Cristo el tema es da para más es podríamos hablar de muchos aspectos más de lo que de lo que Cristo es y lo que hace este grandioso evento de la natividad pero lo que a mí me gustaría dejar en el corazón de mucha gente lo que me están que nos están sintonizando y oyendo es lo eterno que es viene a lo temporal para afectarnos y se encarna para dar vida y Cristo es un espíritu de vida que vive está dispuesto para todo aquel que quiera reconocerlo como señor y salvador y entonces él entra a formar parte de su vida y cambia su historia en la historia que él tiene para nosotros que es fascinante y maravillosa sin duda hay situaciones que hoy estamos enfrentando como personas como seres humanos y que tenemos que angustia y muchas inseguridades y temores y queremos decirle a esa gente no temas no temas porque si Jesús nació y tú estás en Cristo entonces tienes una esperanza de poderte recibir la iluminación y revelación de Dios para salir adelante de tu problema pero si tú no estás en Cristo porque no tienes una comunión con Cristo hoy es una buena oportunidad para que tú abras tu corazón y puedas recibirlo como el Señor de tu vida como aquel que va a gobernar tus elecciones decisiones y acciones no es una oración mística de decir ay entra mi vida perdona mis pecados no no es una oración donde tú te rindes al señorío de él acepta su sacrificio acepta su nacimiento su encarnación su muerte su sepultura su resurrección y también su ascensión porque ese es el plan completo de Dios el nacimiento natividad solamente viene a darnos diciendo yo ya voy a iniciar mi plan a cumplir mi plan y mi propósito entonces es ahí donde si puedes tú quedarte con esto y puedes decir ahí en lo profundo de tu corazón y hacer una oración hacia tu interior y decirle señor yo en esta en esta en esta mañana te necesito en esta mañana te hago el señor de mi vida quiero que la vida de Cristo que mi vida sea absorbida por la vida de Cristo y entonces estas angustias estos afanes estas necesidades o necedades sean quitadas y podamos tener paz la paz que sobrepasa todo entendimiento ¿por qué? porque yo no puedo vivir en temor debo vivir en confianza en certeza y en seguridad yo sé que que cada día enfrentamos situaciones difíciles duras pero cuando Dios cumple su promesa en Cristo nos da una certeza de que él va a cumplir todas sus promesas porque Cristo es la promesa y como él es la promesa en él se cumplieron todas las promesas por eso todo lo que nosotros hoy recibimos por Cristo son realidades no son promesas porque en él se cumplieron todas las promesas y eso es lo maravilloso porque hoy como hijos podemos disfrutar de la comunión con él así es que si puedes quedarte con esta palabra en tu corazón va a ser de bendición para tu vida gracias por haber estado con nosotros y queremos invitarte a que compartas a Jesucristo en la vida de las personas donde quiera que tú te muevas donde quiera que tú estés para que no solamente esta Navidad sino cada día pueda reinar Jesucristo en nuestras vidas y nunca más vuelvan a sentir ese vacío que esta Navidad nosotros podamos ser ese personaje que del cual tanto hablan místico que es Papá Noel y que podamos compartir algo de lo que nosotros tenemos a los demás yo estoy segura que cada uno de nosotros puede dar algo a alguien más que no tiene y compartir tu pan compartir a Jesucristo y que sea el principal invitado de nuestras vidas sí también yo queremos agradecer durante todos estos meses que hemos estado compartiendo la palabra es una bendición y seguiremos haciéndolo seguiremos haciéndolo nada más queremos decirles que por estas dos semanas estaremos como es 24 y es primero entonces estaremos no estaremos al aire se repitirá alguno de los programas eso queríamos decirles también para que ustedes estén si quieren escuchar alguno de los programas anteriores va a estar pero el día 8 de enero regresamos con todo para en este nuevo inicio pues gracias gracias a todos que nos escuchan a través de las redes sociales a todos nuestros amigos que están con nosotros cada semana nuestra familia y a todos los que nos han apoyado gracias a Dios porque estamos terminando un año con victoria y seguimos compartiendo la palabra de Dios que esta navidad y siempre reine Jesucristo nuestros corazones muchas bendiciones y nos vemos primero Dios en enero nos estamos escuchando y nosotros estamos en calle joyas 2939 colonia tres estrellas delegación Gustavo Amadero los domingos a las 5 de la tarde te invitamos a que nos visites a que compartas con nosotros todas tus experiencias cada domingo estamos ahí esperándote muchas bendiciones muchos abrazos y una feliz navidad con Jesucristo nuestras vidas así sea este 28 de diciembre a las 16 horas concierto de fin de año en el centro social Potrero La Laguna avenida Presidentes a un costado del canal Cartagena de Colombia para México el quince Nayot Warship Grupo David venta de boletos 5535043833 no faltes no faltes Gracias.